¡Quieres estaré morido! ¡Tú se trata! ¡Tú se trata! 24 horas de información 24 horas de información Sentite actualizado con la noticia Auspicio a la siguiente entrevista Nos ampliamos para estar donde más nos necesitas Ya abrimos dos nuevas sucursales de Farmacias Los Álamos En la Finur 15, esquina Juan Gilberto Funes Y en Avenida Ilia, esquina Mitre Siempre te esperamos con la atención y los precios más convenientes Para cuidarte cada día mejor Información, promociones y productos en la tienda virtual www.farmacialosalamos.com.ar Farmacias Los Álamos Tu salud nos mueve ¡Farmacias! ¡Farmacias! Bueno, muy bien, ya 11 de la mañana, 5 minutos en toda la República Argentina. Lo adelantábamos recién, que estamos con unos invitados de lujo aquí en la radio. De lujo con mi abuelo. ¡Qué lindo! Estamos con las chicas y los chicos del Jardín Lucio Lucero, Salita Roja. Es sala de 5. Los acompañan las seños y vamos a charlar con Nora Gatica, que es una de las maestras. Nora, buen día, ¿cómo estás? Buenos días, buenos días a todos. ¿Cómo va? Buen día. ¿Podemos hacer un nola así bien fuerte? Obvio. A ver. A la cuenta de tres hacemos. Hola chicos, ¿cómo están? Bien, bien. Eso me encantó. Bien, ahí se escuchó. Todo el mundo escuchando. Las mamás, los papás, abuelas, tías, tías. Todo el mundo, me imagino, tiene que estar prendido el streaming viendo los chicos que están acá de Lucio Lucero. Bueno, ¿qué significa este paseo? ¿Cómo decidieron salir, venir a la radio? Bueno, nosotros hace un mes más o menos comenzamos con un proyecto nuevo que habla sobre los medios de comunicación. Ajá. Y el proyecto, entre tantas cosas, era hacer visita a los medios que tenemos en San Luis y podemos aprovechar. Ajá. Fuimos a la radio, a la televisión y cerrábamos este proyecto con la visita al diario. Ah, bien. Hemos visto el proyecto, hemos visto todos los medios de comunicación, desde un principio, de siglo, de antes, cómo nos comunicábamos, cómo empezó el hombre a comunicarse, a través de qué, utilizando qué elementos, hasta llegar a la actualidad. ¿Muestran interés los chicos por los medios? Fue un proyecto que, la verdad, se pensó, primero por la edad, también ayudar el tema del lenguaje, la comunicación y demás, pero la verdad que disfrutaron muy mucho el proyecto, les gustó mucho, se engancharon desde un día, día cero. Sí. Y entre tantas cosas que hemos decidido hacer, cerrábamos el proyecto con esta visita y unas maquetas que prepararon en casa con las familias. Ah, bien, han trabajado. Maquetas de los diferentes medios de comunicación, ellos lo podían elegir a su gusto, y les cuento que unas genialidades han llegado al jardín desde el día jueves de la semana pasada. ¡Qué lindo! Unas producciones tremendas, tremendas, tremendas. Fue un trabajo hecho ellos con su familia, en casa. Qué lindo, y qué lindo entender los medios de comunicación cuando uno es chiquito, porque por ahí estamos acostumbrados a que en todos los comedores hay un televisor, todos vemos videítos de la granja de Zenón y demás en YouTube y vemos publicidad. Qué bueno entender cómo funciona, eso es lo llamativo y lo más atractivo. Sí, porque había muchas cosas que, como no estamos en el tema, desconocíamos. Y a medida que fuimos avanzando y visitando, teniendo las experiencias directas, es como que empezamos a entender y encajar mucho cómo sucede cada cosa, o por qué sucede y quién las hace en realidad, ¿no? ¿Ya han visitado otras radios? Visitamos la radio popular, Lelita. Fuimos a Carolina Cable y Color y Teresa Puntana. Lo que pasa es que son como tenemos, nosotros como estamos en la vía pateonal, esas dos salidas las hicimos durante la jornada del día, digamos, del jardín, en los horarios, y lo tenemos muy cerca. Claro, te consultaba si habían visitado otras radios o medios para ver qué te habían contado, qué es lo que dicen, cómo quedaron impresionados, qué preguntas hacen. Súper, súper. De todas maneras, igual, ¿quieren contar lo que vivieron en la radio cuando fueron? ¿Tienen ganas? Sí, mirá. A ver, Helenita, ¿te animás? Dale. Fuimos a ir a iniciar radio porque teníamos que aprender eso, teníamos que aprender todo eso. Porque estábamos aprendiendo de los medios de comunicación. ¿Qué te gustó, Helenita? ¿Qué te gustó más? ¿La radio, la tele o el diario? El diario. El diario. Bien, Helenita. Bueno, ¿alguien más se anima a hablar? A ver, que levante la mano alguien que quiera. A ver, Matu. Matu, ¿cómo andamos? ¿Todo bien? Le dio vergüenza. Se miraron. Claro. ¿Feli, se animan a contar cómo fueron las experiencias que ustedes vivieron? A ver, cuéntenos. ¿Feli? ¿A dónde fueron? ¿A dónde fuimos, Feli? Fuimos a la tele, fuimos a la radio, fuimos a muchos lugares. Estamos acá en el diario. Claro. Le hicimos gracias a todos por visitarnos acá. Ay, mi amor. Gracias por dejarme estar acá. Gracias a ustedes. Gracias a ustedes por venir, por visitarnos. Muchas gracias. ¿Alguno de ustedes va a querer trabajar en radio en algún momento? A ver, ¿alguno le gustaría trabajar en la radio? Que levante la mano. Acá con nosotras, por ejemplo. Muy bien. Martín dice que va a trabajar en radio. ¿Sí? A ver. Que los medios de comunicación somos los niños. Claro. Muy bien, mi amor. Muy bien. Bueno. Y te gustaría trabajar en radio, ¿no es cierto? O sea que yo tengo una caja de música y un celular viejo que ya lo harán de mañana en el día catorce. Tenía ese celular durante. Ajá. Muy bien. Mañana ya es catorce. Lo que pasa es que mañana vamos a hacer la muestra de todas las maquetas que han hecho yo. Ah, y él ha hecho una con una caja musical. Perfecto. Qué bueno. Eso es. Mañana cerramos también con el proyecto, con esa muestra, compartiéndolo, claro, con los otros papás y con las otras salitas. Qué lindo. Como trabajan los chicos y demás. Qué lindo que de tan chicos ya vayan conociendo y viendo estos lugares porque ahora es como que uno ya de pequeño está como más conectado, ¿no? Siempre con más medios, digamos, ¿no? Y que vayan entendiendo de qué forma se hace, cómo se trabaja. La verdad que me encanta. Qué lindo. Así que bueno, felicidades. Estaban asombrados de los aparatos, cómo eran antes y cómo son ahora, cómo han ido evolucionando a través del tiempo. Claro. Y bueno, y ahora la sorpresa que tenemos con las radios, que tenemos imagen. Antes la radio era solo la voz y poder escuchar al locutor y a quien hablaba y ahora tenemos la posibilidad de ver todo lo que está sucediendo en la radio. Así que bueno, magia, pura magia nomás. Chicos, chicas, gracias, gracias, gracias por visitarnos, muchas gracias. No, gracias a ustedes por recibirnos tan bien, por mostrarnos este lugar maravilloso que nosotros no conocíamos. ¿Se lo imaginaban así? No, 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 nosotros no conocíamos la mayoría. No conocíamos los diferentes medios por dentro, ¿no? Y bueno, y esto nos ha ayudado muchísimo el proyecto. Así que bueno, muchísimas gracias a todos. Gracias a ustedes. Gracias por visitarnos. Gracias. Señores, gracias por dedicarse a los medios de comunicación. Es lo que amamos nosotros, todos los que estamos acá, amamos los medios de comunicación. Acá hay una oyente que dice, escuchando a esos chiquitos con la tía Pocha, besos a todos y a mi sobrino Tony, dicen. Tony Montes. ¿Opa? Ah, yo soy el sobrino. No, 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 no. Tu tía. O hay un Tony ahí. O hay un Tony entre los niños, no entendí. Desconosco. Bueno. Bueno, gracias por visitarnos. Levante la manito todas así, mira que nos vamos a ver ahí en la pantalla. Así saludamos. ¿Le dicen chau? ¿Un chau bien fuerte? ¡Chau! ¡Chau! Ahí están los chicos del jardín. Lucio Lucero, Salita Roja, Sala de Cinco, con la señora Nora Gatica y otras maestras que acompañan al equipo. ¡Ah�i! ¡Chau! ¡Ah�i! ¡Ah un chau! ¡Ah! ¡Ah!